Contigo no puedo disimular, sabes que te quiero estar de nuevo Dame de eso que a mi me va a matar, de esos besos que estoy loco por robar Me apodero de ti sin rencor y maldad, con intención y la fuerza de amar Solo con tocarte puedo controlarte, contigo no tendré piedad Lo que hacemos nadie debe saber, el silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios, que susurran mis oídos, de momento no lo quiero perder Como tú lo mueves mami y me haces enloquecer, cada cosa tuya solamente el placer Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus sellos se me queden en la piel Como tú lo mueves mami y me haces enloquecer, cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus huellos se me queden en la piel No sé si es normal lo que siento por ti, las ganas de amarte y hacerte venir, más hacia mí, eres para mí Lo que hacemos nadie debe saber, el silencio se debe mantener Solo escucho tus envidios, que susurran mis oídos, de momento no lo puedo perder Como tú lo mueves mami y me haces enloquecer, cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus huellos se me queden en la piel Como tú lo mueves mami y me haces enloquecer, cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus huellos se me queden en la piel Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus huellos se me queden en la piel Como tú lo mueves mami y me haces enloquecer, cada gota tuya solamente el placer Llévame al infierno, amame o mátame, hasta que tus huellos se me queden en la piel ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?